Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 11 de septiembre de 2022. Tema La sustancia Texto de oro Hebreos Es, pues, la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Lectura alternada Proverbios Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. La largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda, riquezas y honra. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Segundo de Reyes Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces dijo a Jehová, su criado, llama a esta Tsunamita. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jehová respondió, he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla a tu sierva. Mas la mujer concibió, y parió un hijo, a aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Y el niño creció, pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los cegadores. Y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza, y él dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole el tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, Te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo inalbardar el asna, y dijo al criado, Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, He aquí la Tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas, Te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Y venido Eliseo a la casa, He aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrando él, entonces, cerró la puerta sobre ambos, y oró a Jehová. Después subió, y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose, luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos. Entonces él llamó a Giesi, y le dijo, Llama a esta Tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, Toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. Mateo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas, y compren de comer. Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí, sino cinco panes, y dos peces. Él les dijo, Traedmelos acá. Entonces mandó a la gente, recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes, y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron, fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lucas. Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos. Levantando los ojos, vio a los ricos, que echaban sus ofrendas, en el arca de las ofrendas. Vio también, a una viuda muy pobre, que echaba allí, dos blancas. Y dijo, En verdad os digo, que esta viuda pobre, echó, más que todos, porque todos aquellos, echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Salmos. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento, es infinito. No toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas fuertes del hombre. Se complace Jehová, en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Él pone en tus términos la paz, te sacia, con lo mejor del trigo. Filipenses, Mi Dios, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios, pues, y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Pregunta. ¿Qué es sustancia? Sustancia es aquello que es eterno, incapaz de discordia y decadencia. La verdad, la vida y el amor son sustancia. Como las escrituras usan esa palabra en la epístola a los hebreos. La certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El espíritu, sinónimo de la mente, el alma o Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual, incluso el hombre individual, es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del espíritu. El espíritu, Dios, lo ha creado todo en sí mismo y de sí mismo. El espíritu nunca creó a la materia. El espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las cosas espirituales y eternas son sustanciales, las cosas materiales y temporales son insustanciales. La realidad de la mente muestra concluyentemente cómo es que la materia parece existir, pero no existen. La ciencia divina, superando las teorías físicas, excluye la materia, resuelve cosas en pensamientos y reemplaza los objetos del sentido material con ideas espirituales. La metafísica divina explica la inexistencia de la materia. El espíritu es la única sustancia y la única conciencia reconocidas por la ciencia divina. Los sentidos materiales se oponen a eso, pero no hay sentidos materiales porque la materia no tiene mente. En el espíritu no hay materia, así como en la verdad no hay error ni mal en el bien. Es una suposición falsa la noción de que exista verdadera materia sustancia, lo opuesto del espíritu. El espíritu, Dios, es infinito, todo. El espíritu no puede tener opuesto. Todo lo que denominamos pecado, enfermedad y muerte es creencia mortal. Definimos a la materia como error porque ella es lo opuesto de la vida, sustancia e inteligencia. La materia con su mortalidad no puede ser sustancial si el espíritu es sustancial y eterno. ¿A cuál hemos de considerar sustancia? Lo que yerra, cambia y muere, lo mudable e inmortal o lo infalible, inmutable e inmortal. Un escritor del Nuevo Testamento describe claramente la fe, una cualidad de la mente como la certeza, la sustancia de lo que se espera. La fe, si es mera creencia, es como un péndulo que oscila entre nada y algo, sin tener fijeza. La fe, elevada a comprensión espiritual, es la evidencia obtenida del espíritu que reprende toda clase de pecado y establece las reivindicaciones de Dios. En la relación científica entre Dios y el hombre, descubrimos que todo lo que bendice a uno, bendice a todos, como lo demostró Jesús con los panes y los peces, siendo el espíritu, no la materia, la fuente de provisión. ¿Acaso envía Dios la enfermedad dando a la madre un hijo por el breve espacio de unos pocos años para quitárselo después por medio de la muerte? ¿Crea Dios de nuevo lo que ya ha creado? Las Escrituras son terminantes sobre ese punto, pues declaran que su obra fue acabada, que nada es nuevo para Dios y que esa obra era buena. ¿Puede haber nacimiento o muerte para el hombre la imagen y semejanza espiritual de Dios? En lugar de enviar a Dios la enfermedad y la muerte, la muerte las destruye y saca a luz la inmortalidad. La mente omnipotente e infinita lo hizo todo y lo incluye todo. Esa mente no comete equivocaciones que después corrige. Dios no hace que el hombre peque, enferme o muera. El hombre es incapaz de pecar, enfermar y morir. El universo refleja y expresa la sustancia divina o mente. Por lo tanto, Dios es visto sólo en el universo espiritual y en el hombre espiritual, así como el sol es visto en el rayo de luz que emana de él. Dios es revelado sólo en lo que refleja a la vida, a la verdad y al amor. Sí, en aquello que manifiesta los atributos y el poder de Dios, así como la semejanza humana proyectada en el espejo, repite el color, la forma y la acción de la persona que está frente al espejo. Pocas personas comprenden lo que la ciencia cristiana da a entender con la palabra reflejo. El hombre mortal y material supone que él mismo es sustancia, pero su concepto de sustancia implica error y por eso ese concepto es material y temporal. Por otra parte, el hombre inmortal y espiritual es realmente sustancial y refleja la sustancia eterna o el espíritu a la que los mortales aspiran. Refleja lo divino que constituye la única entidad real y eterna. Ese reflejar parece trascendental para el sentido mortal porque la sustancialidad del hombre espiritual trasciende la visión mortal y es revelada únicamente por medio de la ciencia divina. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debe desear y en realidad posee sólo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento. Tendrás un solo Dios, una sola mente. Al hombre mortal le parece que él es sustancia material, mientras que el hombre es imagen, idea. El engaño, el pecado, la enfermedad y la muerte son el resultado del falso testimonio del sentido material, el cual, desde un punto de vista hipotético, situado fuera de la distancia focal del espíritu infinito, presenta una imagen invertida de la mente y de la sustancia con todo puesto al revés. Tal como vuestro reflejo aparece en el espejo, así vosotros, siendo espirituales, sois el reflejo de Dios. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la Deidad son reflejados por su creación. Y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia, veremos esa semejanza y reflejo verdaderos en todas partes. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. no está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador sólo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El amor divino es mi pastor, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días. Los deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Científicos si es ni 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 Gracias.